Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Ayer anoche volvíamos con Lorena de Posadas, Misiones, en un avión de Aerolíneas Argentinas y pudimos ver que sobre los esteros de Liberá, sobre las tierras correntinas, se asomaba una enorme tormenta, una enorme tormenta que se extendía por muchos kilómetros. Bueno, quizás esto traiga el alivio que están necesitando los pobladores de la zona, que hoy son víctimas de devastadores incendios forestales. Es muy difícil procesar cuántas son las miles de hectáreas dañadas. Es muy difícil saber si estos son incendios intencionales o producto de una enorme sequía que ya lleva mucho tiempo. Digo, lo que no vamos a hacer nosotros es lo que está haciendo a través de sus medios de comunicación hegemónicas la derecha, la derecha macrista en la Argentina. Culpar de los incendios a Cabandié y resaltar la solidaridad de Estados Unidos, que todavía no mandó nada a la región, y la solidaridad de los ricos, en detrimento de Juan Carr o de la compañera Fernández, digo, ese manoseo de la situación con el único objeto de llevar agua para su molino. Hay leyes que hay que cumplir, hay protocolos que hay que poner en marcha. Ahora, ante los incendios en el sur, no hicieron la misma laraca y la misma comparsa que están haciendo hoy con Corrientes. Los incendios del sur fueron tan graves como los de Corrientes. Acá lo que trataban era de proteger a un gobernador que la verdad, la primera obligación en apagar incendios es del gobernador. El gobernador que, por ejemplo, tuvo ayuda del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que mandó autobombas y mandó bomberos y mandó rescatistas y mandó gente y solidaridad efectiva. Es un asco escuchar Radio Mitre o radios por el estilo que montan todo un show como si el culpable de los incendios fuera que abandee. La primera obligación en apagar el incendio es del gobernador. ¿Qué pasó en Río Negro? ¿Cuál fue la primera fuerza que se movilizó? Las de Río Negro. Cuando se saturaron, ahí vino la ayuda federal. Bueno, aquí es exactamente la misma circunstancia. Anoche, cuando el avión de aerolíneas traspasaba las nubes y veíamos una tormenta descomunal sobre los esteros de Liberá, empezábamos a respirar aliviados porque quizás esa gran tormenta podía ser la solución que está esperando esa parte de corrientes en la que alguna vez los esteros de Liberá me tocó actuar contra Douglas Tomkin aquel que se había alambrado 400.000 hectáreas en los esteros arrogándose una propiedad que no tenía y siendo subsecretario de Tierras de la Nación fui a ese paraje con cuatro camiones del ejército y le sacamos las alambradas y la tranquera escuchen que tenía sobre la ruta provincial número 6 ahí en la zona de Concepción así que bueno lo mejor lo mejor para los correntinos de vuelta vuelve a haber una amenaza muy potente hoy creo que Macron va a ser el último esfuerzo por tratar de que Putin y Biden lleguen a un entendimiento pero miren ahí en el tema de la guerra en Ucrania está en juego la hegemonía mundial de los Estados Unidos uno de los principales empresarios que hay en Ucrania metidos es este el hijo el hijo de Biden que es que podría ser tener una empresa distribuidora de gas a Europa entonces han querido hacer un bypass ahí con el gas e intentarse robar el gas ruso que la verdad es el gas que alimenta a toda la industria europea la disputa en Ucrania no es ni territorial ni de soberanía ni de grupos aislacionistas ni mucho menos es la disputa por el gas por tratar de cortar la provisión casi monopólica que tiene Rusia respecto respecto de toda Europa con el tema gas motivo suficiente para una guerra digo la guerra nunca tiene explicación ni nunca hay motivos para una guerra pero digo es un incidente de altísima densidad si gana si gana Biden y corta la administración del gas para toda Europa continúa la hegemonía norteamericana en el mundo si eso deja de suceder y no logra con su objetivo bueno se viene otro tiempo donde la hegemonía mundial pasa Rusia y China bueno ahí están disputando peleando el miedo mío que una guerra entre dos potencias nucleares desate una de las catástrofes mundiales más grandes de la historia ustedes se imaginan lo que sería uno dos tres estallidos nucleares válgame Dios válgame Dios por eso este le pedimos a todo el mundo que que le demos una oportunidad a la paz que no no suscribamos a la guerra y vamos viendo como en la Argentina se va abriendo una grieta ¿no? ahí aparece Macri este pidiendo solidaridad con corriente un tipo que tendría que estar imputado y preso imputado preso un estafador un ladrón de cuarta que hizo desaparecer junto a sus amigos 44.500 millones de dólares es insoportable ver algunos bobos que te dicen cuando te hablan de Cristina la chorra la chorra de que por favor hay una banda mafiosa que nos viene robando a los argentinos desde el año 76 porque quiero recordarles a todos que el padre de Macri durante la dictadura genocida tomó de préstamo 1200 millones de dólares que los gastó él que después fueron estatizados por cabalos y que terminamos pagando todos los argentinos esos son los ricos que tenemos en este país ricos que son una mierda ricos que solo piensan en ellos es 200.000 tipos que están en el frente para el cambio contra 44 millones de argentinos no le hagamos el juego ni entremos en el ruedo de sus patrañas ¿no? bueno que tengan muy buen día que bueno estemos llenos de esperanza ojalá que esta noche haya llovido mucho y que esa esa tormenta no haya pasado de largo pero después te puedo asegurar que era una tormenta descomunal la que se veía desde el avión bueno abrazo grande para todos gracias